A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de Xplain en habla hispana. En el día de hoy continuamos con el vídeo de la semana pasada, estábamos en AESA, nos dimos de alta como operador de UAS, nos registramos en la serie electrónica, nos dimos de alta como operador de UAS y hoy vamos a ver cómo meternos al curso y hacer el examen para la expedición de la titulación A1-A3. Si nos venimos a la página aquí de drones de AESA, aquí abajo nos pone formación de pilotos a distancia UAS drones, le damos aquí y le vamos a dar donde pone formación de pilotos UAS drones en categoría abierta, para categorías A1-A3. Como os dije al principio del vídeo, formarse y hacer el examen y obtener el certificado es totalmente gratuito para la categoría abierta A1-A3, para diferentes categorías ya cambia la cosa. Yo os estoy comentando en estos vídeos cómo darse de alta como operador, cómo darse de alta en la sede para poder darse de alta como operador y cómo hacer la formación de A1-A3, todo esto totalmente gratuito y poder luego volar vuestro drone o vuestro modelo de aeromodelismo a falta de los pasos que veíamos de tener el seguro de responsabilidad civil y cumplir con el resto de cosas. Pero bueno, hasta aquí lo podéis hacer de manera gratuita. Le damos aquí, la formación. Aquí tenéis formación, examen, subcategorías A1-A3, temario del curso de formación. Aquí, si le damos, nos abre un PDF con toda la formación. Son 137 páginas con todos los reglamentos. Estos, esto sería muy aconsejable que lo leyeseis porque si no, no vais a poder aprobar el examen. Aunque con los conocimientos que tenéis de vuelo simulado, seguramente os sabréis la mayoría o la mayor parte de todo lo que viene aquí. Pero bueno, siempre viene bien verlo. Aquí veis, por ejemplo, las categorías de operación y clases de UAS. Nosotros estamos haciendo esta, la de abierta, bajo riesgo, no se requiere autorización ni declaración. Y luego, más adelante, una vez teniendo la A1-A3, lo que os decía en el vídeo anterior, si queréis continuar con la formación, ya tenéis que ir a una formación específica, una STS que llaman, que son de mayor riesgo o de alto riesgo. Lo viene todo explicado por aquí, que es la normativa. Todo esto sería el temario, lo que os van a preguntar en el examen, que además lo vamos a ver. Así que, nada, aquí tenéis toda la documentación y también lo que vamos a solicitar es, obviamente, vamos a solicitar acceso al curso, aunque aquí tenemos la teoría. Yo esto a lo mejor me lo imprimo así en plan diapositiva, son 137 páginas, que si lo imprimo en cada folio de estos, dos en cada folio y a doble cara serían cuatro, entonces es recomendable imprimirlo. Van a ser 35, 34, 35 páginas impresas que os podéis ir a una tienda de reprografía si no queréis imprimir en casa y vais a tener todo impreso, bien chulo, incluso lo podéis poner con unas anillas y va a ser más fácil consulta que tenerlo aquí en un pdf, pero bueno, eso ya a cada cual, a mí me gusta tenerlo en papel, así que seguramente, pues, lo imprimiré. Vale, volvemos para atrás y aquí tenemos, bueno, aquí le habíamos dado a temario y una guía de inscripción en el curso y examen de subcategorías A1 a 3. Si le damos aquí, pues es lo que vamos a ver ahora, cómo acceder y qué es lo que hay que hacer para solicitar acceso al curso y hacer el examen, es lo que vamos a hacer, así que borramos, cerramos y le damos aquí enlace al trámite. Aquí también tiene unos vídeos para que lo explican, son vídeos de YouTube que básicamente es lo que os voy a explicar yo. También tiene la formación, vamos, el examen de subcategoría A2. Nosotros vamos a hacer el A1 a A3. Le damos aquí donde pone enlace al trámite y nos lleva a la sede electrónica. Yo como ya estoy validado, porque acabo de hacer, justo cuando he grabado el vídeo de hacer la inscripción como operador, no me ha salido, entonces tengo, seguramente aquí os pidan entrar con el certificado digital. Lo digo por si no sale directamente esta pantallita. Entonces le daremos a nueva solicitud. Vale, no, yo creía que no me lo iba a pedir, sí que me lo va a pedir. Le daba nueva solicitud y me pide acceder con certificado digital. Nos sale la pantallita que veíamos en el vídeo anterior y le damos aquí, DNI o con certificado electrónico. Aquí nos saldrá la pantalla para elegir con qué certificado digital, yo se lo voy a omitir para que no tengáis mis datos y os mostraré ya una vez que hemos accedido. Vale, como salían datos personales, lo vuelvo a poner aquí a través del pain. Os va a salir esto al darle el botoncito, curso de formación y examen de piloto a distancia en la categoría abierta, subcategorías A1, A3. Ya os digo, como salían aquí cosas datos personales, os lo he dejado aquí que veáis el nombre, aquí tendréis que rellenar todo y si actuáis como representante de alguien, pues esto de la casilla de marque esta opción, si actúa como representante y ponéis los datos de quién representáis. En principio, como es para vosotros mismos, pues rellenáis esto y le damos siguiente. Yo, cuando ya os pueda mostrar el formulario oficial sin que vengan mis datos, pues os lo muestro, si no os lo mostraré por vía pain. Vale, una vez rellenados los datos del solicitante, os ponen si necesitáis incorporar algún documento. Por ejemplo, si actuáis en representante de alguien, si sois tutores de algún niño de menor de 14 años o cualquier otra documentación adicional. En este caso, no haría falta nada, le damos siguiente. Cláusula RGPD, nada, aquí es que damos el consentimiento a todo, porque si no, no os va a dejar. Así que le dais sí que sí y le damos a siguiente. Vale, aquí ya estamos en firmar y registrar. Lo que estamos haciendo es solicitud de matriculación de examen de piloto de drones. Aquí está la solicitud, la podemos descargar. A mí siempre me gusta descargarlo y tenerlo en el ordenador, por si acaso, y le daríamos a presentar solicitud. Al darle a presentar solicitud, como en el vídeo anterior, nos sale para que firmemos con autofirma. Os recomiendo que uséis autofirma. Le dais a acceder y firmamos digitalmente el documento. Aquí nos vuelve a poner el mensaje que habíamos también en el primer vídeo, firma con certificado digital local. Firmar. Vale, pues nada, os vuelvo a mostrar aquí en Paint por ocultar el número de registro y eso. Nos saldría la pantallita ya una vez que hemos firmado de qué número de registro, la fecha de registro y finalizar. Le damos finalizar y continuamos. Vale, pues os vuelvo a mostrar el Paint por ocultar datos. Aquí tenemos ya el siguiente paso, el detalle de la solicitud. Aquí se dice el expediente, la fecha de alta, aquel tipo de solicitud, la gestión del certificado de drones A1-A3. Estamos en admisión. Hemos presentado un telemático y está en preparación. El interesado soy yo, solicitante principal. Y aquí abajo nos sale para descargar la solicitud de la matrícula en el sistema. Ahora tengo entendido que nos llegará una notificación al correo electrónico con un enlace para acceder al sistema. Así que cuando llegue, pues haré pausa del vídeo y continuaré grabando una vez que llegue. Vale, pues le daba a continuar y ya me sale otra vez de nuevo en la oficina virtual en mis solicitudes. Como veis, estoy otra vez en Paint por ocultar los datos personales. Y como veis, yo no sé por qué, porque hoy es día 23. Aquí pone en preparación el 23 del 10 y el 25 del 10 pone admisión, fecha de alta. Y a 23 del 10, yo no sé por qué se ha adelantado dos días. Es decir, en el mismo día, lo que he hecho en el primer vídeo de la semana pasada, me di de alta en la sede electrónica de AESA. También me di de alta como operador de drones desde la página web. Y en el mismo día también, por eso os digo que no sé por qué pone 25, me he dado alta en el curso y para poder hacer el examen, el A1-A3. Entonces, está en curso y ya os digo, cuando me lleguen más noticias, pues continuaré el vídeo. Así que haré una pausilla y ya os diré qué es lo que llega y veremos cómo se entra en la formación y veremos el examen y a ver si apruebo. Vale, pues ya nos ha llegado el correo de acceso a la plataforma de formación. Por cierto, es este de aquí. Y también nos han enviado las credenciales. Os lo estoy mostrando por aquí para no mostraros el email y esas cosillas. Voy a mostraros el otro correo. Vale, este sería el otro correo que llega. La contraseña, cuenta de nuevo usuario, hola, tal, 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 tu nombre de usuario es tal, es el DNI y la contraseña la que den. Y además, se deberá cambiar la contraseña cuando se accede la primera vez. Además, ya he accedido, ahora os lo muestro. Es un sistema Moodle como el que tenemos nosotros en la escuela de vuelo simulado. Así que os va a ser muy familiar todo el entorno. Bueno, pues nada, han llegado esos dos correos, ya puedo acceder. Y ahora os muestro, entramos en la página, os muestro cómo va el tema. Vale, ya estoy aquí en la página web de la plataforma. Aquí tendréis que poner el nombre de usuario y la contraseña que os han facilitado. Y la primera vez que accedáis os saldrá una ventanita. Yo ya como lo he hecho no os lo puedo mostrar. Pero es muy fácil, os pondrá, tienes que cambiar tu contraseña. Tienes que tener, igual que en la escuela de vuelo, ya os digo que esta plataforma es Moodle. De hecho, no ha cambiado ni el icono. Sale aquí el icono de Moodle, la que usamos nosotros en la escuela de vuelo simulado para los cursos. Entonces, te dirá, tienes que cambiar la contraseña y nada, es poner una nueva contraseña. Tiene que tener, creo, entre 8 y 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres, al menos un carácter especial. Y una vez hecho eso, ya se puede acceder a la plataforma. Pues nada, entro en la plataforma, hago otra pausita y ya lo vemos. Vale, pues ya estamos dentro de la plataforma. Te tapo aquí mis apellidos. Y lo primero que os sale es esto. Después de que hayáis cambiado la contraseña, accedéis y ponéis bien leídos a la plataforma. Desde aquí podrás acceder a los cursos disponibles que tengas en este momento. En esta ocasión solo tenemos uno, UAS Certificación A1-A3. Así que vamos a entrar y así veis como es un poquito. Vale, pues ya estamos dentro y nos pone esta pantalla, pruebas de superación de la formación en línea A1-A3. Aquí os pone, pues, qué es esto de la categoría abierta, el tema de los UAS y por aquí abajo nos pone ya lo que es el temario. Parte 1, concepto normativo, aquí ya creeríamos ya la lección, yo ya la tengo leída. Parte 2, conocimientos generales. También, esto lo que hay que hacer es entrar y leerlo. Ahora entramos en 1. Procedimientos operacionales y luego ya, pues, el examen. Así que vamos a entrar en el primero y así veis como es. Vale, aquí estamos ya en lección 1, portada parte 1. Aquí tenemos concepto normativo. Y damos iniciar la lección. Iniciamos la lección y aquí empieza, pues, para hacernos la lección. Hay que ir dando siguiente, anterior y aquí nos dice el porcentaje de lo que lleváis. Yo como ya lo he hecho me sale 100%. Aquí sería ir dando siguiente, siguiente, siguiente y os vais leyendo el, pues, todo, todo el, todo el temario que entra en el examen. Bien, si lo queréis tener en un PDF, se puede hacer. Y os voy a dar enlace para bajaros todo esto en un PDF por si queréis imprimirlo o lo que fuera. En vez de tener que ir dando siguiente y siguiente y a lo mejor hay gente que se lo graba, pues, ya existe un PDF. Así que os voy a decir dónde podéis encontrar este PDF. Vale, pues, aquí está. Espero acordarme y dejar enlace este de aquí. Este sería el PDF con todo lo mismo que hay en el curso. Esta es libre de acceso, es decir, aunque si no registraéis y queréis echar un ojillo, ya que hay cosas a lo mejor interesantes. Son 137 páginas. Pues este es el temario del que va el examen. Es muy facilito y los que ya sabéis de vuelo simulado, que es la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, pues, muchas cosas las sabréis sin tener que estudiar nada. Así que hay que, tampoco es estudiar. Yo os recomiendo que os lo leáis un par de veces y ya vale, porque además vais a poder tener el PDF abierto mientras hacéis el examen. El examen, ahora os digo cómo va. Entonces, eso, tenéis todo el tema de normativa y eso, es específico, sí que habría que leerlo, pero luego, por ejemplo, el tema de principios de vuelo, de las fuerzas que se usan en las hélices, todo. Veis, esto lo habéis visto, si habéis estado en el curso nuestro de PPLA, todo esto está explicado. Los perfiles alares, el empuje, el peso, es decir, esto ya lo sabemos en principio de vuelo simulado. Lo que sí que es la parte de normativa, por dónde podéis volar el dron, qué drones podéis volar, en qué espacio y todo eso, pues eso sí que os va a tocar echar un ojo. Además, es muy recomendable lo que os digo yo. Yo me lo he leído un par de veces, por si acaso, y tendré el PDF para hacer el examen. Así que, nada, os enseño lo del examen y ya haré el examen y espero aprobar a la primera. Si no, de todas formas, hay dos oportunidades. Si suspendéis la primera, tenéis otra siguiente y si suspendéis la segunda, ¿qué pasa? Bueno, pues según tengo entendido, podéis volver a solicitar todo de nuevo, es decir, otra vez la entrada en la sede y volver a tener otras dos oportunidades. Pero bueno, yo creo que es mejor echarle un ojo y no hacer los exámenes al tuntún e intentar aprobar a la primera. Pues nada, vamos aquí, donde pone examen A1, A3. Y aquí, bueno, mira, aquí viene lo que os comentaba. El examen consiste de 40 preguntas relacionadas con el tema de la formación. Son de opción múltiple, creo que tienen cuatro opciones, ves, cuatro opciones, de las cuales solo una es correcta. Es decir, no tenemos que andar marcando varias o nada, solo una es correcta. Todas las preguntas tienen el mismo valor y las respuestas erróneas no restan valor. Es decir, hay algunos exámenes que sí, en este caso no. Es decir, es fácil. Para superar el examen de conocimientos teóricos tiene que tener como mínimo un 75% de la puntuación total. Es decir, creo que son con 30 preguntas que hagáis bien, o 31, ya es el 75% y ya estaríais aptos. Aquí, importante, tiene dos intentos para realizar el examen. Si aprueba el primer intento, no realice un segundo intento. Ojito a eso, no va a ser que le deis otra vez a hacer el examen si ya habéis aprobado el primero porque como suspendáis el segundo, suspendéis. Así que eso tenedlo en cuenta. Si hacéis el primer examen y sois aptos ya no toquéis nada porque si no la mangáis. Tenga en cuenta que el sistema considera la última nota obtenida y en el caso de que suspendiera el intento del segundo examen, el resto serían no aptos, lo que os estaba comentando ahora. Una vez superado el examen online, recibirá la resolución positiva y la prueba de superación de formación en línea en una notificación en la sede electrónica. Os llevaría un email que tenéis igual que los que he mostrado al principio pero ya que habéis sacado la prueba. En el caso de que no supere el examen, podrá realizar de nuevo el curso o examen de certificación presentando una nueva solicitud en AESA. Una vez haya recibido la solicitud del expediente asociado a su solicitud. Es decir, si suspendéis las dos veces tenéis que esperar a que os llegue el no apto y entonces podéis volveros a registraros de nuevo. Ya no con operador sino simplemente hacer el examen. Y una vez recibida la resolución, otra vez os darán otras credenciales según tengo entendido y tendréis otros dos intentos. Es decir, al final vais a aprobar sí o sí. El examen creo que está basado no sé en cuántas preguntas pero en batería de preguntas, es decir, en banco de preguntas. Así que aunque a lo mejor os muestro yo alguna pregunta no quiere decir que os vaya a tocar a vosotros en el examen. Ya que está de banco de preguntas, a lo mejor de esas 40 pues son todas distintas si lo hacéis vosotros. Así que pues nada, me pongo al examen y hago pausa al vídeo y a ver si recibo, vamos a ver si apruebo a la primera y recibo las notificaciones. Espero aprobar a la primera. Pues nada, hago pausa. Para vosotros será un corte muy rápido. Es decir, no voy a tener que esperar nada y yo pues me tiraré los 40 minutos. Porque aquí no lo pone, dan un minuto por pregunta, es decir, 40 minutos es lo que dura el examen. Pues nada, vamos a ello, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues aquí estamos haciendo el examen. Os voy a mostrar una pantallita. Nos queda todavía, a ver, 13 minutillos. Así que vamos a hacer una comprobación. Por ejemplo, podéis ver algunas respuestas. Espero que las que os muestre estén bien. Por ejemplo, está la pregunta 5. ¿Cuántos satélites son necesarios para obtener la posición en tres dimensiones de una aeronave no tripulada? Seleccione una. Ya sabemos que es una respuesta. Un mínimo de 4, un mínimo de 3. El número de satélites es indiferente. Uno o dos son suficientes. Obviamente, en el manual de la teoría pone que un mínimo de 4. Pero como veis, son preguntas que no son muy complicadas. Por lo menos para sacar el 75%. De todas formas, no hablo muy alto antes de presentar el examen. Pero bueno, para que veáis cómo es la plataforma. Aquí tenéis la navegación del cuestionario. Y bueno, ahora iba a revisar. Algunas he marcado. He hecho las 40. Me quedan 12 minutos. Y ahora voy a repasar alguna de las que tengo dudas. Que una de ellas está en esta página. Y bueno, iré revisando todas como me queda tiempo para ello. Pues nada. Sigo con ello. Y luego os digo el resultado. Espero que ha probado. Bueno, pues ya acabamos el examen. Para vosotros ha sido nada. Es decir, la continuación del vídeo. Y como veis, pues he aprobado la primera. Intento 1. Finalizado. Por cierto, he hecho el examen el 25 de octubre. Me dieron acceso hoy mismo, el 25 de octubre. Puntos 34 sobre 40. Calificación 8,5. Apto. Es decir, he acertado 34 de las 40. 6 no he acertado. Una pequeñita pega es que no dice las que has fallado. Porque estaría bien que las que has fallado supieras para poder mirarlo detenidamente. A ver en cuáles has fallado. Pues nada. Yo como he hecho 34. Mucho más del 75%. Pues he aprobado. No darle aquí a reintentar cuestionario. Ni me voy a acercar. Porque si no, es lo que os comentaba antes al principio. Que es puntúa el último intento. Si le dais reintentar el cuestionario y volvéis a hacer el examen. Como cateéis. Habéis cateado. Es decir, estaríais no aptos. Así que nada. Pues primer intento. Apto. Hechas 34 correctas. 6 incorrectas. Y apto. Se supone que ahora me debe de llegar un email. O cuando lo comprueben. No sé cuánto tardarán. Como en el vídeo os lo voy a grabar sin pausa. Pues os diré lo que me llega o no. Se supone que debe de llegar un email con una notificación de la sede electrónica de AESA. En el que me dicen que tengo apto. Y me darán el... Me expedirán la titulación. Así que nada. De momento quedo así. Y os diré el día que me llega el email. Y os mostraré el titulillo que se recibe. Así que para vosotros va a ser un segundo. Para mí pues puede ser un día o dos. No sé cuánto tardan en hacer la notificación. Así que nada. Nos vemos cuando tengan la notificación del acto. Bueno pues continuamos con el vídeo. La verdad es que han pasado nada. Muy poco tiempo. Creo que un par de horas o así. Y ya me ha llegado la notificación por email. Y nos dice que hay un aviso de una nueva notificación de AESA. Entonces hay que acceder a la sede electrónica. He tapado... Lo voy a mostrar esto así con el Paint. Para proteger la intimidad obviamente. Ya sabéis. Así que nada. Hago pausa y vemos que nos mandan. Vale. Pues aquí tengo la pantalla. Hemos accedido. Nos pide el certificado digital otra vez. Cada vez que accedáis aquí os lo va a pedir. Y aquí tenemos la notificación. Nos pone titular. Destinatario titular. Asunto certificado de piloto de drones. Fecha. 25 del 10. A las 18.24. El examen. Creo que le hice a las 16.30 o así. Puede ser. Ya no me acuerdo. Pero vamos. Que no han tardado ni dos horas. Pues nada. Ahora le voy a dar aquí a la lupa. Y os voy mostrando lo que va mostrando. Vale. Pues esta es la siguiente página. Y nada. Pone datos de la notificación. Certificado de piloto para drones. El identificador. La puesta de disposición. El titular. El destinatario. Y el estado. Aquí hay que seleccionar la casilla de doy mi consentimiento. Y dar a la opción aquí de aceptar notificación. Le doy. Y os muestro que sale. Vale. Pues nos sale esta otra página. Pone datos de notificación. Y aquí nos pone acceso al documento. Y justificante de aceptación. Pues nada. Nos lo descargamos. Y os lo muestro. Vale. Pues ya me he descargado el documento. Y esto es lo que viene en el PDF. Resolución por la que se le otorga. La prueba de superación. De formación en línea. Para realizar operaciones con UAS. En categoría abierta. Subcategoría A1 o A3. En relación con la solicitud. De la emisión de la prueba de superación de formación en línea. Presentada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Con fecha 25 de octubre. Registro de entrada tal. Por el cual Benjamín se comunica al haber superado la formación y el examen exigible. De acuerdo con los apartados UAS Open 020, UAS Open 040. Reglamento de ejecución UE 2019-947. En esta edición resuelve conceder la emisión de la prueba de superación de la formación en línea. Necesaria para realizar las operaciones con UAS en categoría abierta. En subcategorías A1 y A3. A favor de Benjamín con DNI tal. Así que ya tenemos la notificación. Ya hemos aprobado el examen. Y ya podríamos coger nuestro dron. Y empezar a volar. Ahora solo falta coger nuestro dron. Así que si alguno está viendo el vídeo, algún patrocinador, yo que sé, DJI o alguna de estas y quiere que haga un vídeo volando un dron, pues ya lo podría hacer. Ahí lo dejo. Pues nada, ya tenemos la resolución y ya nos han concedido que hemos superado la prueba sin ningún tipo de problema. Y además en el mismo día y a las pocas horas, a las dos horas realmente de haber hecho el examen, de haberle aprobado y ya nos lo han notificado. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, que os lo voy a mostrar. A ver, un segundo. Vale, lo tengo aquí. A ver, que borro ya esto. Vale, aquí la página web drones.enaire.es. Aquí, ¿sabe lo que necesita para volar su dron de forma segura? Recreativo, profesional, no anormativo. Le damos a recreativo. Y aquí vamos a tener una especie de insignia VFR o del insignia normal. Igual que hemos visto en algún otro vídeo. Con la zona donde se pueden volar drones. También hay notams. Tenemos aquí todo. Por ejemplo, si pinchamos, yo que sé, aquí en la zona de Valladolid, que es donde vivo yo. Bueno, pues nos pone, atención, solo se representa el espacio aéreo hasta 120 metros AGL. Ya sabéis que es AGL, hombre, que no es un level. Esta aplicación solo debe ser utilizada para planificación de vuelos de drones. Estas restricciones para su operación. Ha seleccionado uso recreativo, vuelo fotográfico, vídeo, VLOS. No sabéis que es VLOS hacer el cursillo en este de drones. Y nos pone, alerta, se encuentra un espacio aéreo controlado, CTR de Valladolid. No se permite el vuelo de drones, excepto si se realiza desde una infraestructura de estar destinada a RPAS, coordinada con el aeródromo o el operador de ATS. Recuerden que se debe seguir cumpliendo con el resto de normativa aplicable. Es decir, cuando vayáis a volar un drone, también podéis consultar esta página en donde estáis, para que no haya ningún problema. No es el que os pillen en una zona prohibida o restringida. Aquí también existen las restricciones, igual que en el vuelo normal, en los drones también. Y dependiendo de la zona que queráis volar, pues hay que tener cuidado. Y aquí os van a poner lo que se necesita. Aquí, por ejemplo, le he dado aquí a Valencia. Aquí creo que en Valladolid hay otro. Infraestructura destinada al uso por RPAS. En las condiciones establecidas, etc. Aeromodelismo. Aquí habrá un club de aeromodelismo. Vamos a ver aquí en Valladolid. A ver si viene el de Zaratán. En restricciones para superación, ha seleccionado, recreativo, vuelo, tal. La infraestructura destinada al uso de RPAS. Aeromodelismo. Aquí hay un campo de aeromodelismo. De hecho, aquí es muchas veces donde voy yo a grabar algún vídeo de aeromodelismo. Entonces, os vienen ahí que en esa zona sí que se puede hacer porque es una zona destinada al uso de RPAS. Lo de tema de aeromodelismo. Como veis, sale una figurita de un drone. Aquí también. Aquí habrá otro campo de aeromodelismo. Y en el caso de que esto no haya, pues en principio teníais que tener cuidado. Si hay alguna restricción o algún NOTAM. Mira, hay un NOTAM, creo. A ver qué pone aquí. No, aquí me sale el general. A ver si por aquí... Mira, aquí hay un NOTAM en Segovia. A ver, si le pincho aquí... No nos sale este NOTAM, ¿no? A ver. A ver si carga. Vaya, ahora no carga. A ver si le quito zoom. No, ahora no carga. Algo ha pasado. A ver. Vamos a... Mira, ahora me salía. Tarda... Debe de tardar un rato. A ver, mapa recreativo. Volvemos aquí. Ahí es la zona de Segovia. A ver si nos carga aquí. Aquí, como veis, está en amarillo. Hay una... Un NOTAM. Nos pone, por ejemplo... Que el espacio está para un vehículo que va a... Un vehículo, vamos, un vehículo aéreo. No decir... Es decir, un UAS. O sea, que a lo mejor aquí han... Han pedido un permiso del día 20 al 25 en este horario. De noviembre. Este espacio aéreo hay que tener cuidado porque no se debe de superficie a 4200 pies AMSL. Es decir, aquí también nos van a venir los diferentes NOTAMs. Si se puede... A ver, por ejemplo, este. Aquí no pone exactamente qué están haciendo. Me imagino que sea tema militar esta zona. Pues mirad aquí. Y operaciones militares. Entonces tenéis que... Cada vez que fuerais a volar vuestro dron, tenéis que también tener mucho cuidado con dónde lo estáis volando. Dónde lo vais a volar. Eso ya lo explica en toda la normativa. Así que nada. Simplemente era para deciros eso de la existencia de esta página web. Nada, hice un cortecito al vídeo para poneros la página esta de AESA. Que es un lío. AESA, EASA. Hay que tener cuidado porque es muy parecido. Pues nada, aquí empezamos. Si habéis seguido lo que os he mostrado en estos vídeos, pues conseguiréis tener vuestra autorización para poder volar drones. Ya os digo, yo no tengo drone en la actualidad, pero por si acaso en un futuro lo tuviera o me da por seguir sacando o comprar uno, pues ya tengo la primera parte hecha. Y encima, como se puede hacer de manera gratuita, es que os lo recomiendo que lo hagáis. Siempre vais a tener ahí una oportunidad. Y ya sea de aeromodelismo o de un dron, de verdad, si queréis grabar alguna imagen. Además, con la normativa actual podéis grabar vídeos y venderlos incluso. Es decir, el operador de drones ya no distingue. Antes sí que lo hacías. Si era de modo recreativo o profesional, ahora podéis, con esta autorización, podéis grabar un vídeo y vender ese vídeo. Se abren muchas posibilidades. Además, he hecho este vídeo porque creo que os puede ser de interés a los que sois de vuelo simulado. Seguramente, pues además siendo gratis. Luego ya si queréis informaros en el A2 o en categoría específica para otro tipo de cosas, pues lo primero es tener esto. Así que como lo primero es tener esto, antes de hacer lo siguiente, pues por eso os quería mostrar estos dos vídeos, que creo que han sido dos, o serán dos. Espero que sean dos. No sea mucho. Para que podáis sacar vuestra autorización y que podáis volar drones. Así que, en principio, nada más. Por internet hay más documentación, por ejemplo, para sacar el A2. Aunque ya empiezan a ser cosas que son de pago y a lo mejor requiere también que tengáis una práctica con un drone. Entonces lo suelen dar empresas de formación. Pues nada, por ejemplo, en internet os recomiendo, que además creo que es seguidor nuestro, de nuestro canal, la página, el canal de YouTube de José Drones y Tecnología, donde podréis encontrar un montón de cosas dedicadas a temas de drones, normativas, y nada, está muy interesante el canal, para que os paséis por ahí y además le podéis hacer cualquier consultilla. Tiene una empresa de consultoría de drones, así que nada, como en sus inicios alguna vez me ha contactado, pues nada, aquí os dejo y os recomiendo su canal y que sigáis investigando, pues para, si queréis, continuar con esto del tema de drones, que tiene un futuro interesante, porque dentro de poco va a haber entregas con drones, la gente a lo mejor en un futuro no muy lejano va a haber aerotaxis con drones, entonces a lo mejor es un campo interesante a explorar, y nada, pues aquí os lo he mostrado como empezar en este emocionante mundo de los UAS o drones. Así que nada, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.